Música Aquí viene el lado de la barra de la derecha El lado de la barra de la derecha Está el cardenal Vamos a ver aquí Súper chendo Aquí viene el lado de la barra de la derecha El cardenal Cuadra Martínez 51 Contra el lado izquierdo Está la niña buena Cuadra Montes Ahí viene Sergio La niña buena Bien agarrada por ahí de esa rienda Son 275 yardas 275 yardas Bueno señores Por acá el carril del lado de la barra de la derecha Está saliendo exactamente del cajón 6 El cardenal Cuadra Martínez 51 En los lomos está El señor Javier Hernández Contra barra de izquierdo Está saliendo exactamente del cajón 1 La niña buena cuadra de izquierdo La niña buena cuadra Montes En los lomos La pulguita 275 yardas 275 yardas Así que Acomódese Acomódese Y prepárese Que viene esta Quinta carrera del día Quinta carrera del día Como lo que hace Quinta семь Ahora quiero Quinta 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 Cuinta Quinta 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.